Golazos como este o este otro guiaron a la Escuela del Valle al título del Fútbol 7 Categoría B que se disputó este viernes en el Polideportivo de San Isidro del General. Esta etapa la disputaron la Escuela del Valle, San Francisco y Dominicalito. Al final el título se definió por diferencia de goles. Escuela del Valle ganó 6 por 4 en el primer partido a la Escuela San Francisco. Después Dominicalito 3 por 4 a la Escuela de San Francisco. Y la Escuela del Valle y Dominicalito empataron en el último partido 3 por 3. Es una ilusión, el año pasado también lo conseguimos, es una ilusión para la institución haber conseguido llegar aquí los años consecutivos. Es una experiencia muy bonita para los chicos, para mi persona, para la gente ahí que nos viene a acompañar. Es importante para nuestra institución, ¿verdad? Escuela del Colegio del Valle que esté en estos eventos tan bonitos de programas de Juegos Deportivos Estudianteles. Llegar a la final e inculcar el deporte en los estudiantes es uno de los grandes premios, más allá del resultado final de la competencia. Mucho trabajo de parte de los estudiantes, por parte de los padres, sobre todo venimos acá con el fin de entretenernos, que disfruten. Esto es un deporte, somos amigos dentro y fuera de la cancha. Ha sido duro porque somos de un lugar alejado, entonces el transcurso ha sido un poco tedioso, pero aquí estamos para que ellos disfruten, para que practiquen deporte. Con el título regional del fútbol 7 categoría B, la Escuela del Valle aseguró la clasificación a la final de toda la zona, que será en Santa Lucía de Laurel, en Corredores.